200 gramos de ansiedad pero Tira pa'lante aunque ya no entiendas na' pero Tira pa'lante aunque no haya pa' fumar pero Tira pa'lante, tira pa'lante Salgo a pillar, a saciar mi ansiedad Fumar me ayuda a lidiar con mis cargas Perdí mi luna, no pudo hacer nada carglass Cuando descubras que estás solo ya será tarde Pa' cuando huelas el humo ya todo arde Me marché, no hice un alarde, ponle un par de huevos antes de rendirte Diviértete antes de irte y pásame el peta ¿Oíste? Política no existe, mafia organizada Policía sobornada, detiene a un emigrante Que no ha hecho nada, que no entiende nada Las fronteras usas como jaulas Grito su muerto a su facha Llenan las aulas con profesores que no dan la talla Sin vocación querían trabajar en la playa Crea una generación de gilipollas Esta nación vota el PP y no lleva joyas Gilipollas, gilipollas Crecí tagando chucherías Tú con astenia, cuántos años tenías Cuando decidiste que querías ser policía Unirte a la mágica En la calle buscamos caricias Nos encontramos caras largas y la avaricia Tras corbata, yo la horcaba que le escorgaran las patas Nunca dejas migas pa' las ratas, ¿no? Y esa chica pa' pagarse la carrera haciendo porno Lloviéndolo, lloviendo ácido Me he cargado la atmósfera, nunca reciclo Vete a la mierda, hinca el pico y cierra la boca Me quedo loco, investigando dentro de mi coco Me queda poca, lleno de humo, el tiempo se toca Amor puro, solo una cosa Mamá mi diosa y mi hermano tras esa bardosa Vives conmigo En los bancos a piñaos pa' combatir el frío Pasó el sinvierno y ahora sonrío En beber transformo mi ocio Me podría haber comprado un palacio Hasta la polla de este mundo otro lo grita Vamos pa' atrás como nosotros con la cita Del corazón le cuelgan esta lactita Me besa y vuelve a tiritar, tanta, mudea Bebo y vuelvo a vomitar, tanta, de qué va Si fue la gata, murió la luna, llora su pluma No iba a fumar, 200 gramos de ansiedad Pero tira pa'lante, aunque ya no entiendan na' Pero tira pa'lante, aunque no haya pa' fumar Pero tira pa'lante, aunque ya no entiendan na' 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 Pero tira pa'lante, aunque ya no entiendan na'